si vieron en las imágenes esos son parásitos que llamamos tenias existe la tenia saginata que esta tenia vive en la carne bovina tenemos la tenia solium que se encuentra en el puerco o cerdo como ustedes lo quieran llamar y la tenia asiática pero hoy hablaremos de las más frecuentes que son la tenia solium y la tenia saginata estos parásitos tienen forma de cinta segmentada pueden medir varios metros de longitud y que se van a alojar exclusivamente en el intestino delgado del ser humano principalmente en el yeyuno pero hay que diferenciar la tenia solium de la tenia saginata y la diferencia se va a dar en su escolex el escolex es la porción cefálica del parásito que es ahí donde se va a dar para que el parásito se pueda adherir a nuestro intestino la diferencia de la tenia solium y la tenia saginata es que la tenia solium tiene ganchos y tiene ventosas y su proglótides tiene menos de 12 ramas que ya les voy a ir explicando qué es eso luego tenemos la tenia saginata que solamente tiene ventosas ella no tiene ganchos y sus proglótides tienen más de 12 ramas ahora se preguntarán qué son los proglótides los proglótides son segmentos morfológicos en que se divide el cuerpo de los gusanos más podemos llamarlo que es el cuerpo de la tenia dentro de esos proglótides tenemos el proglótides grávidos terminales que es donde se encuentran obviamente los huevos que van a ser depositados y van a salir a través de las heces lo que hace es que cuando defecamos salen los proglótides grávidos y ahí se van a encontrar los huevos y estos van a ser arrojados en el medio ambiente dependiendo donde se viva donde estos huevos van a quedar ahí en el suelo en la tierra donde los animales como el ganado bovino y el cerdo pues pueden ir y comer estos huevos y hacer el ciclo que manifestaciones clínicas puede presentar un paciente con tenia presenta muchas manifestaciones ni muchos signos ni síntomas pero algunos pacientes han dicho que presentan prurito y sensación de cuerpo extraño cuando hacen sus necesidades no y esto este prurito y esta sensación de cuerpo extraño se debe a la salida de los proglótides que son el cuerpo pues del parásito algunos dicen que presentan dolor abdominal retorcijones náuseas pero estos síntomas son inespecíficos y es difícil si estos signos y síntomas son producidos por el parásito porque muchas cosas te puede causar un dolor abdominal una náuseas o estorcijones cómo se diagnostica si tenemos tenia pues se puede diagnosticar a través de un examen macroscópico o sea el paciente puede observar lo que son los proglótides que serían los cuerpos como ya les había dicho cuando tú vas al baño vas a ver en tus heces que hay proglótides o sea cuerpos pues del parásito ahí en la taza donde tú vas a hacer tus necesidades no eso sería una forma para poder saber en caso de que tú no veas o no observes se hace un examen coprológico llamado muestra de heces fecales eso lo llevas al laboratorio y el laboratorio lo que va a observar van a ser los huevos los huevos de tenia solium y de tenia saginata son parecidos pero para saber cuál tipo de tenia tú tienes debemos observarlo macroscópicamente observando los proglótides viendo su forma y su tamaño y cómo son cómo nos infectamos con tenia solium o tenia saginata nos infectamos por la ingesta de carne bovina y de carne de cerdo pero no todas carne bovina y toda carne de cerdo sino una carne bovina y de cerdo que no esté bien controlada que no cumpla con todos los saneamientos que debe tener la carne para poder ser comercializada a veces puede pasar de que estas carnes como no son muy bien controladas pues hay personas que les encanta mucho consumir carne mal pasada o mal cocida no o mal cocinadas entonces hay personas que les gusta comer el churrasco por ejemplo o la parrillada con carne un poco pues mal pasada no que esté un poco cruda entonces hay personas que les gusta comer así por eso yo aconsejo que todo lo que vayamos a consumir lo cocinemos muy bien tanto las carnes como las verduras el tratamiento de elección para tratar teniasis es el paracicuantel que es el tratamiento de elección y en caso también se puede como segunda opción usar la niclosamida recuerda no automedicarte acude a un médico para que te pueda guiar